Oye, bueno, pues tu papá, tu mamá, ellos ya nos han con nosotros. Exacto, sí. Al igual que tu hermana Susi. Exacto. Tu infancia, tu niñez, entras a la primaria, licenciado Héctor González. Exactamente, enfrente de la clínica hospital, este, enfrente, que mi amigo, mi compadre, este, Chico González, que estuvo conmigo también ahí en esa primaria, ajá, y luego secundaria, este, hace la clínica Monterrey. Ok. Y pues toda la familia González, por parte de él, este, pues nos conocemos desde muy chicos. Y por parte de la esposa de él también, pues este, también, pues de toda la infancia. Así es que ha sido siempre una conexión muy directa, de que, fíjate, me puse malo, y cuando yo me puse malo de la vesícula, vamos llegando de una gira de Estados Unidos muy cortita. Era Houston, San Antonio y Austin, pero llegando aquí a Monterrey, ¿sabes qué? Y, este, voy ahí con, vamos con Chuy y dice, no, compadre, si te esperas un día más y, pues, no te contamos. ¿En serio? Pues yo, no, pues ya me pasaron a, a quirófano y toda la cosa. Y, pues, le agradezco mucho a mi compadre, porque, pues, desde que éramos chavitos, que, que, que tenemos toda la confianza. Oye, compadre, eso es, órale. Ahorita el que me consulta es el hijo de él. Ok. Sí, de repente, así cualquier cosa, y, pues, tengo, tengo mucha confianza con toda la familia. Claro, pues tienes toda la vida de conocerlos. Sí, toda la vida, toda la vida. Oye, ¿y cómo eras en la, en la primaria? ¿Eras inteligente, no inteligente, aplicado, serio? ¿Cómo eras? Fíjate que, un poquito serio, pero, este, siempre tratando de, de, de mostrar alguna cosita que le gustara a, a la maestra o, 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 para mis compañeros. Un poquito, una chispa, siempre. Ok. Pues, que, eh, Arturo, que esto es otro. Eh, cuando estuve en la, en la secundaria. En la, Fraiser Bando. Fraiser Bando, 13 de mierda. Este, oye, queremos hacer una, una obra, una mini obra, para la, la asamblea, tal día. Y yo, ah, sí, pero, este, me, me gustaría que, 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 que salieras como Kiko. ¿Como Kiko? Para la obra de Chavo del Ocho. Ok. Y, sí, sí, y, 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 y fue, fue, fue algo, algo muy bonito, muy bonito que, 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 pues, este. Y, sí, 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 lo hacía el personaje. Este, este, y, 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 y me acuerdo de mi, de mi compañero, el que le hacía de Chavo del Ocho, un muchacho así chaparrito. Pero tenía una, una inocencia para, para hacer las cosas que hasta caminaba desde el mismo estilo del chavo. Le mando un saludo a mi compadre. Y, pues, este, ya se quedó. Oye, pero, ¿hacías la voz y hacías todo? Sí, sí, o sea, la, la caracterización de Kiko, sí. Sí, de que, pues, cuando, cuando voy saliendo yo en, en, en mi parte, sí, desde que la gente, sí, todos, este, se quedaron sorprendidos. Porque, pues, voy, voy saliendo con, con mi pelota y todo. ¡Qué muchacho! Y, y, pues, la, 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 sale muy natural. Oye. O sea, como que se, se conecta así con, con la manera de, 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 de hablar. Sí. Como, como le, dile, saluda a la gente así como Kiko. Pero, hoy, quiero, quiero, quiero mandar un saludo para, para todos mis compañeros y todos mis amigos y todos mis fans. Después de, de todo, me noto, el poder del norte. ¡Ja, ja, ja! Sí. Oye, no, 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 no sé una cosa del otro mundo. No, pero. Es algo que, 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 pues, te, te, te gusta hacerlo de manera espontánea. Y, así, que, que, y, pues, este, eso, que, que hubieran aprendido, no, no se olvidaron. Oye, pero lo ensayabas de niño, guay. No, 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 yo siempre, pues, este, fui muy, este, de, 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 de ver las, las, las series del Chavo de Noche y todo ese cosa y. ¿Era gustó de televisión?